¿Puedo restar este 8 con este menos 8? Y la respuesta es sí, sí puedes hacerlo. ¿Por qué restaría? Porque quiero hacer el ejercicio más rápido, así de sencillo. ¿Cómo logras hacer esto? Esto lo hacemos cuando hemos comprendido que los números funcionan como bloques o términos. ¿Cuántos bloques o términos tenemos en este problema? Tenemos 4. El primero es el 8. El que le sigue es el menos 8 por 5, que sería otro bloque o término. El tercero es el menos 8. Y el último sería el más 200 entre 2. Es decir, tenemos 4 bloques. Estos 4 bloques tú los puedes agrupar como mejor consideres. Y la respuesta debería seguir siendo la misma. Puedo colocar primero este 8. Luego puedo colocarle este más 200 entre 2. Luego colocarle este menos 8. Y este menos 8 por 5. Y la respuesta debería seguir siendo la misma. Y tú lo puedes ir acomodando como mejor lo consideres. Mira estas posibilidades que te presento para ir acomodando las cosas. Cuando llegas a comprender esto, haces lo que yo hice al inicio. Eliminar los 8. Porque entiendes lo siguiente, mira. Entiendes lo siguiente. Que hay 4 bloques y tú los puedes acomodar como mejor consideres. Entonces yo digo, este 8 lo puedo poner con este 8 al costado. Eso hace que este 8 menos 8, ¿en qué se convierta? En 0. Es decir, se pueden eliminar. Este 200 entre 2 lo puedo reducir a algo más pequeño. En este caso, a 100. Te coloco el signo. Este 8 por 5 también lo puedo poner como un solo valor. Que sería 40. Menos 40. En este caso, que solo tendría ya dos valores al final. 100 y 40. Y si junto esos dos términos, te quedaría 60. Obviamente positivo. Porque 100 menos 40 es 60. Y el problema se acabó. Ahora, si tú acomodas esto, observa, como yo considero, agarraría el más 202 entre 2. Aquí agarraría el menos 8 entre 5 por acá, si yo lo deseo. Y acomodo los valores. Más 100, menos 40, más 60. Para tener lo que se llama un orden en el desarrollo. Y esto me salía ¿cuánto? 0. Y así pues en cada uno de los casos que he ido mostrando. Porque al final lo que estamos haciendo es trabajar con bloques o términos. Y ir reduciendo de a poco. Espero que te haya servido y te sirve esta información. Nos vemos y siga aprendiendo.